Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Y escuchemos con atención el siguiente relato En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta de la perdición Y son muchos los que entran por él Qué estrecha es la puerta Y qué angosto el camino que conduce a la vida Y qué pocos son los que lo encuentran Estos textos nos dan tres consejos muy importantes El primero sobre todo está relacionado con El desperdicio que podemos hacer de las cosas buenas Echándoselas a quien quizá no las aprecie Pero este echárselas no es porque sea un tono despectivo Sino que el Señor utiliza un dicho de aquel tiempo Para hacernos comprender mejor Como en ocasiones nuestra propuesta no será bienvenida Y quizá al contrario no resulte para nosotros contraproducente El segundo que es Hagan a los demás lo que quieran que les hagan a ustedes O en términos negativos No hagan a los demás lo que no quieran que les hagan a ustedes Es precisamente la regla de oro de conducta Es decir, si tú te pones a examinar Qué es lo que deseas para ti Tú te tienes que poner a imaginar cosas Donde tú estás pensando Qué es lo que quieres Qué te conviene Qué quisieras Y eso mismo procúralo para los demás Pero en términos negativos Si tú no quieres que te hagan algo a ti Tú también haz tu lista de lo que no te gustaría Para que tú eso no se lo hagas a los demás Y el tercer dicho La tercera forma de enseñarnos Es precisamente sobre lo ancho Que es el camino que lleva a la perdición Y lo angosto que es el camino de la perfección Y esta es una prevención precisamente Para que nos pongamos atentos Sobre todo porque Las propuestas para desviarnos del camino del Señor Son demasiado amplias, grandes Es demasiada la perspectiva de futuro Por la cual nosotros quizá Podamos encaminarnos Y sin embargo sea camino de perdición Que el Señor nos conceda la iluminación Para poder discernir qué es lo que conviene Y elegir solo lo que Dios quiera Lo que nos conviene Que estén bien, gracias, buen día Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta